Por la generación de grandes puestos de trabajo, macro puestos de trabajo y por la generación de nuevas fuentes de trabajo en todo lo que va a ser la actividad de transporte multimodal, la actividad comercial de importación y exportación y en todo lo que va a ser el desarrollo de la ingeniería de construcción en lo pertinente a las obras de infraestructura para el megaterminal multimodal y las edificaciones conexas. Creo que con eso tienen una idea panorámica de lo que es la isla de San Lorenzo. Voy a tomar todo lo que va allá. Ahí está la gente, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la base naval del sur y la configuración del lado sur de la isla. Pueden ver lo hermoso que es la isla y su gran potencial para el desarrollo de la infraestructura portuaria, de la infraestructura aeroportuaria y terra portuaria. Consecuentemente, es ahí donde tiene la isla su mayor potencial. Sin embargo, hay planteamientos adversos que quieren unir a todo un puente estraculando la parte del mar entre la punta y el callado. Entonces, entre la punta y San Lorenzo. Y eso no es conveniente para efectos del uso de la isla. La primicia, Yuri, la primicia es que este año 2007 empezamos el proyecto del megaterpinal de la isla San Lorenzo. Y nos retiramos, nos están esperando. ¿Por qué nos firmaste una? Yo me he ido allá, a con Isandro. ¿Por qué nos firmaste todo? ¿Ah? No quiero. No, no quiero que saquen cosas militares. No, no quiero que saquen cosas militares. O sea, ¿por qué no te viste? Que se llevaba la punta otra vez. Ese edificio es de la Spv. De la Sunat. La Sunat, que es Spv. ¿Y aquí pueden sacar a punta? Ah, la punta está siluando. Lo que pasa es que hay que tener buen pulso. ¡Gracias! 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 Los vasos ya están allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video